Buenos días, gracias a todos por estar esta mañana en la rueda de prensa que hacemos normalmente antes del pleno, desde el grupo municipal. Y bueno, vamos a presentar las iniciativas que llevamos a este pleno del mes de febrero. Bueno, pues en el pleno de enero no pudimos ver dos mociones que presentamos y volvemos a debatir en este pleno. Una de ellas es para destinar las nuevas promociones de vivienda de la ensule a cuestiones sociales, tanto las viviendas vacías como las viviendas de nueva promoción que anunció el Partido Socialista a instancias del Partido Popular a bombo y platillo en el mes de septiembre. Bueno, pues incidiendo de nuevo en una propuesta que Leganemos ha llevado ya en multitud de ocasiones y ya la hemos llevado en muchas mociones. Ha estado encima de la mesa en la negociación de presupuestos y ha estado en la mesa en la negociación de otras cuestiones. Bueno, pues lo que venimos a decir es que las viviendas vacías de ensule y las viviendas de nueva promoción sean destinadas a personas o a todos aquellos sectores de la población en Leganés que más lo necesiten. Desde nuestro punto de vista nos hemos centrado en cuatro sectores, tanto como para personas mayores con especiales necesidades y sin recursos. Estaríamos hablando de viviendas adaptadas con una serie de servicios de proximidad y demás. Es una propuesta bastante ambiciosa, pero bueno, creemos que esta es una propuesta de justicia con nuestras personas mayores del municipio en cuanto a cuestiones de accesibilidad. También para personas jóvenes que tienen dificultades a la hora de emanciparse. Estamos hablando de precios que permitan la emancipación de las personas jóvenes en nuestro municipio. También para las personas con diversidad funcional, como hablábamos en el caso de los mayores, serían viviendas adaptadas. Y también a personas con especiales necesidades económicas, con personas que en estos momentos no pueden permitirse porque sus ingresos son demasiado bajos y no pueden permitirse el acceso a una vivienda digna. Y están viviendo o están malviviendo en unas condiciones indignas, insanas en muchas ocasiones, bueno, por cuestiones económicas y no tienen estas viviendas adaptadas. Venimos a decir, lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, que la empresa municipal del suelo se ponga a disposición de las necesidades de Leganés y que estas viviendas se pongan a disposición de servicios sociales, que es quien en estos momentos gestiona realmente las necesidades de estos sectores de población y es quien mejor conoce. Por eso proponemos que estas viviendas estén al servicio de servicios sociales para que haga uso en todas aquellas situaciones de urgencia social que se viven en nuestro municipio. Por otro lado, y al calor de las movilizaciones en torno al 8 de marzo que se van a vivir el próximo mes, tanto en nuestro municipio como a nivel de la Comunidad de Madrid y como a nivel estatal, presentamos, como es tradicional también desde nuestro grupo municipal, una moción en apoyo a las movilizaciones y en apoyo también a la huelga feminista que se lleva planificando desde hace un año, desde el movimiento feminista en diversos ámbitos, tanto de la Comunidad de Madrid y como ha llegado ahora a Leganés. Venimos a decir que, como viene reclamando el movimiento feminista desde hace mucho tiempo y que ha sido capaz de poner en el punto exacto de las reivindicaciones, que las mujeres, que la mitad de la población somos quien más sufrimos violencia, quien más sufrimos la brecha salarial, quien más sufrimos la violencia institucional, quien más sufrimos la violencia machista. En definitiva, quienes menos tenemos y quienes más damos a esta sociedad. Somos quienes cuidamos y somos quienes estamos siempre al pie del cañón. Venimos a decir en nuestra moción que apoyamos y que queremos que este ayuntamiento también se posicione a favor de las movilizaciones del 8 de marzo y que queremos además que ese día se faciliten tanto los paros convocados por comisiones UGT y que también publiciten las movilizaciones que habrá convocadas para esos días. También pedimos una serie de cuestiones que el Ayuntamiento de Leganés a día de hoy no ha cumplido o cumple muy bajito. También venimos a pedir que, bueno, de una vez se firmen los planes de igualdad prometidos durante toda la legislatura, tanto del personal municipal, tanto como el plan de igualdad del municipio. El municipio de Leganés todavía sigue sin plan de igualdad y tampoco la plantilla de trabajadores y trabajadoras. Venimos a decir también que se tienen que promover políticas activas a la hora de implementar a mujeres en estas políticas activas en el mercado laboral y venimos a decir, bueno, pues que se tiene que abordar el tema de la conciliación también desde ámbito municipal y además de otra serie de cuestiones para que se evite tanto la brecha salarial y para que este ayuntamiento realmente tenga una formación integral de todos sus trabajadores y trabajadoras en cuestiones de igualdad. También hacemos algo un poco más ambicioso y es introducir que los concejales y concejalas también tengan esta formación en igualdad. En cualquier caso, bueno, venimos a decir lo que ya hemos dicho muchas veces, que queremos también que se recupere la memoria de las mujeres en nuestro municipio y que se haga y que se difunda la historia de vida de las mujeres que han tenido una parte importante en el desarrollo de Leganés, que se tenga en cuenta y que se empiece a promocionar también en este sentido la historia de las mujeres en Leganés. Y bueno, sin más, yo le paso la palabra a Fran. Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Eva por explicarnos las propuestas que lleva Leganemos y especialmente por esta moción de apoyo a la huelga del 8 de marzo, a la huelga feminista del 8 de marzo. Nosotros teníamos otra moción que teníamos preparada para presentar en este pleno y que hemos retrasado porque evidentemente el 8 de marzo era para nosotros prioritario y es con relación a los vertidos ilegales que hay detrás del parque lineal de La Fortuna, el parque lineal que transcurre en paralelo al arroyo Butarque. Bueno, como sabéis, nos personamos allí y descubrimos que había numerosos vertidos ilegales en distintos puntos en el camino que une Leganés, esta zona que he dicho, con las presillas en Alcorcón y que por lo tanto el ayuntamiento tenía que preocuparse por cuidar de sus caminos. Es verdad que los escombros están en fincas privadas y los propietarios de las fincas están obligados a mantener esas fincas, eso es cierto, pero el ayuntamiento no puede hacer dejación de sus funciones y tiene que garantizar que por lo menos se comunican los propietarios y si los propietarios no lo hacen, el ayuntamiento ejecuta ese desescombrado y luego posteriormente pasa la factura. Lo que pasa es que nos preocupó especialmente una cosa y es que parte de esos vertidos eran de uralita, la uralita que se producía con fibroso de cemento, que como sabéis es un material altamente peligroso y que provoca esta enfermedad, la prestosis, provoca hasta la muerte y que están saliendo numerosas sentencias ahora, bueno, pues condenando fundamentalmente a una de las empresas, a la empresa que producía este producto en España, que es Uralita. Nos parece descabellado que un producto tan contaminante y tan peligroso para la salud de las personas esté tirado en medio de un camino y lo peor de todo es que no lleva dos días ahí, es que esto tiene pinta de llevar años. Es verdad que es una zona que transitan fundamentalmente ciclistas, gente haciendo deporte y personas paseando, pero, hombre, digo yo que en algún momento habrá pasado algún técnico municipal, habrá pasado la policía municipal, incluso alguno de los directores generales que tiene el ayuntamiento y que alguna función deberían de hacer. También recordamos que tienen hasta asesores en medio ambiente, no sabemos muy bien cuál es su función, pero desde luego preocuparse por el pueblo no. Nos parece muy grave y lo que queríamos era convertir esta escombrera en unos caminos agradables donde se pudiesen llegar a acuerdos con escuelas y con institutos para repoblar de árboles aquella zona, a la ladera del camino, donde nos parece que tiene una función pedagógica y que vendría muy bien para explicar a los más pequeños, a los más jóvenes, que antes para comunicarnos entre Leganes y Alcorcón la única manera que había era ir andando y que por lo tanto antes las cosas iban mucho más despacio. Y también vendría muy bien para repoblar de plantas y de árboles autóctonos para explicarles a los niños y a las niñas qué es lo que había aquí en Leganes antes y también cómo se ganaban la vida y qué árboles se plantaban. Nos parece que es una medida que además tiene muy poco coste y que lo único que necesita es un alcalde y un gobierno municipal que se preocupe por el pueblo, el resto son milongas. Esta digo, no la vamos a llevar a este pleno porque la hemos tenido que aplazar, pero como sabéis, hemos hecho la denuncia pertinente. El día 23, el martes 23, pusimos en conocimiento del SEPRONA que existían estos vertidos ilegales. Y también se lo contamos a medio ambiente del ayuntamiento. Tengo que reconocer que los técnicos se personaron inmediatamente después de que nosotros comunicáramos el asunto. Y tengo que reconocer que los técnicos de medio ambiente en este ayuntamiento son de lo más solvente que podemos encontrar. Confiamos plenamente en los técnicos municipales. Bueno, pero nos hubiera gustado que al menos el director general, mientras buscan una solución adecuada, porque es cierto que no se pueden recoger de cualquier manera los restos de amianto, que tiene un protocolo y que hay que hacerlo de una determinada manera, nos hubiera gustado que al menos se hubiera vallado la zona para que la gente no siguiera jugando entre material tan peligroso. Porque es una zona en la que incluso el parque está al lado. Los niños van andando y vienen. Entonces nos hubiera gustado que al menos lo hubiera vallado porque hubiera significado que se preocupa del bienestar de la gente. No es el caso. No se preocupan por estas cosas. Y volvemos a llevar la moción para que pongan pedales en los cubos de basura en este ayuntamiento, en Leganés. Vuelvo a repetir, de esto hemos hablado en otra ocasión. Para nosotros hay varios responsables. Primero, el gobierno del Partido Popular no lo incluye en los pliegos. Esto es algo que podéis comprobar todas y todos en los pliegos. No consta que tuviesen que llevar pedal los cubos. Costa el material del que tenía que estar compuesto, costa muchas cosas, pero el pedal no. Y luego el Partido Socialista. Tengo que recordar que se renegoció, por expresarlo de alguna manera, este contrato porque se habían comprometido a entregar unos cubos. La empresa se había hecho cargo del servicio porque había ofrecido unos cubos que al ayuntamiento de Leganés no le hacían falta. Y recordar que anunciaron a Bombo y Platillo que permitieron que la empresa entregara menos cubos para contratar a más trabajadores. Que no discutimos la bondad de esta medida, pero es indudable que en este momento ya le comunicamos al alcalde que ya que hacía esa operación que arrancara el compromiso por parte de la empresa de que iban a poner los pedales en los cubos. Estamos hablando de que se valoran 55.000 euros. Nadie ha inventido este dato. Bueno, en un contrato de estas características creo que se podría haber hecho de manera distinta. Por eso, nosotros planteamos que en la medida de que esto es responsabilidad de los que nos gobiernan, nosotros lo que decimos es que estos 55.000 euros salgan de los costes del ayuntamiento. Entre otras cosas, del salario del alcalde que recordar, aquí quiero recordar el primer pleno en la que nosotros planteamos una bajada de salarios generalizada en la que nos decían que es cierto que el alcalde de Leganés ganaba más que Manuela Carmena y que Ada Colau, pero nos decía Atienza y podéis consultarlo en los vídeos del pleno, es que aquí el alcalde de Leganés no tiene dietas. A los dos meses salía el escándalo de los cachopos, ¿verdad? luego nos mintieron en sede municipal y por eso son gente que desde nuestro punto de vista no es de fiar. Y luego otro capítulo en el que pensamos que también se puede recortar y es en el de las dietas a los concejales. Como sabéis, aquí un concejal que no tiene ni dedicación exclusiva ni media dedicación cobra 16.000 euros al año solo por asistir a los plenos y por prepararlo. Y nosotros desde el principio lo que planteamos es que esto era excesivo, que estaba bien que se compensara a los concejales, que era justo, que además de tener el permiso retribuido para asistir a plenos y a comisiones plenarias, pues que nos parecía bien que se le compensara una vez su salario, dos veces el salario del día, tres veces, cuatro o cinco, pero es que estamos hablando de que en el fondo se están llevando 1.400 euros por una sola reunión, dos algunos meses, a las que, bueno, encima no tienen ni siquiera la obligación de venir. Entonces, a nosotros nos parecía que de ahí podemos buscar dinero para pagar el tema de los pedales. Y estas son nuestras propuestas. Si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responderlas. Estaba buscando precisamente lo que tú comentabas de en relativo a que el PSOE anunció con muy platillo el cambio, es que perdóname lo que te voy a decir porque es que lo desconozco. Yo creo que el PSOE no anunció nada. O sea, lo hicieron a través de una junta de gobierno, nosotros lo sacamos en el periódico cinco meses después y ahí fue cuando empezaron a contar lo que habían hecho. O sea, hicieron un modificado de un 9,95 si no recuerdo mal del contrato, el máximo que era posible era un 10%, es decir, rozaron lo que se podía hacer, dos mil y pico de contenedores desaparecieron, no se sustituyeron por nada y luego es cuando empezó el echarse la culpa a Mutla porque el PSOE decía no sé con qué criterio que pedís pedales en los contenedores de basura como pedís ruedas en los coches. O sea, das por hecho que van a estar. Lo das por hecho. No sé si es una excusa probablemente lo sea. Por eso te digo un poco que no ha habido tiempo más que de sobra a no llegar ahora a estar donde estamos. Estamos en febrero del 2018. ¿Ha habido tiempo de solucionar esto? Nosotros pensamos que sí. Si esto es una muestra más de la falta de interés y la falta de entusiasmo que tienen los socialistas e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid por hacer cosas que beneficien a la ciudad. Lo decíamos el otro día en el acto de Íñigo Rejón. Si es que el problema del Partido Socialista es que piensa que simplemente con que el Lega quede bien en la vida e inaugurar dos obras al final de la legislatura le va a ir bien porque piensan que hasta ahora les ha ido bien y se ha acabado el tiempo aquel. Entonces, nosotros preveemos que lo van a pagar en las elecciones porque un gobierno que no es capaz de solucionar un problema tan sencillo no merece seguir gobernándolo a los leganenses y a las leganenses. Os pregunto un poco si todo esto tiene una sensación que están de espalda es decir, algo tan evidente tan reclamado socialmente en la calle como una chorrada como es un pedal de un pueblo de altura con una inversión que no llega a 50.000 euros tiene una sensación que están de espalda es decir, que no quieren escuchar por algo en concreto. Bueno, por algo en concreto tienen siete concejales en el equipo de gobierno están en minoría les cuesta llegar a acuerdos porque tienen esa manera de gobernar y llevan tres años sin hacer el más mínimo guiño social a la ciudadanía de Leganés. Yo creo que es un gobierno del Partido Socialista que está agotado que está agotado sin proyecto de ciudad como viene señalando Fran y además es un partido socialista y en este caso apoyado por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid donde están intentando aguantar como pueden el chaparrón sin hacer absolutamente nada. Como decía van a inaugurar dos obras a final de la legislatura van a hacerlo en dos barrios estratégicos creemos para ellos y no van a destacar o sea esta legislatura del Partido Socialista y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid no va a destacar por haber hecho nada en concreto ni nada grande porque son restos de anteriores legislaturas son restos además de la dejadez en la que han tenido mantenida a la ciudad de Leganés y bueno tendrán dos fotos bonitas y al Lega con muchos éxitos deportivos cosa de lo que nos alegramos profundamente pero nosotras no vamos a utilizar políticamente al Lega para decir que Leganés va bien. Cuando habláis de política de vivienda y lo de destinar viviendas quito lo de vacías a las nueve promociones que se creen lo planteáis para las nuevas cesiones que se van a hacer para estas dos promociones y creéis vosotros que con lo que planteáis pudieran ser viables estas promociones de un suelo Creemos que sí y además estamos abiertas y dispuestas a hablar en los términos en los que el Partido Socialista tenga propuestas para ello lo que no estamos dispuestas es a decir que bueno queremos otro pelotazo urbanístico no queremos más especulación de la vivienda y dado que en este sentido las promociones de Ensule en este momento hay viviendas vacías se está gastando más en seguridad y en el mantenimiento de estas viviendas que en lo que podría estar generando de beneficios para la empresa municipal por el hecho de tenerlas ocupadas en un alquiler relativamente bajo o asequible para la población que lo necesita en Leganés pues en este sentido vemos que puede ser completamente viable y que además el ayuntamiento y en este caso servicios sociales tendría un desahogo y tendría una política activa de vivienda y de bueno pues al final una política bueno mucho más social para para Leganés no se trata de si es sostenible o no sino de cuáles son las necesidades para Leganés y cuál es la inversión necesaria para no dejar a la población fuera de unas condiciones de vida dignas ¿con el tema de los vertidos desde que hicisteis la denuncia ¿le hicisteis el mismo día más o menos a SEPRONA y al ayuntamiento? 10 minutos de distancia ¿y ha habido alguna actuación por parte de SEPRONA no sé si se limita a recoger la denuncia o ellos pueden tomar alguna medida o alguien ha tomado alguna medida al respecto o eso sigue igual como lo encontraste aparentemente sigue igual es decir si usted se acerca al lugar de los vertidos todo sigue igual es aquello que le decíamos de que nos hubiera gustado que por lo menos se vayase para que la gente no pudiese entrar lo que sí que nos consta es que los técnicos municipales han iniciado el protocolo para retirar el amianto de esta zona entiendo que ya que retiran el amianto tendrán un plan para desescombrar también la zona y luego lo más importante porque sabéis que pasa que cuando hay un vertido en un sitio al final es un llamamiento para que vengan los demás a tirar sus escombros es decir esto tiene pinta de que era la antigua casa que había por aquella zona que se ha caído y están allí los escombros y al calor de estos escombros han ido personas aumentando porque ya que está allí piensan que esto pues que no es problema entonces primero lo que tienen que hacer es vallarlo segundo lo que tienen que hacer es impedir que se entre al camino con camiones esto tampoco es tan complicado porque además hay otra cosa si consultáis y visitáis la zona veréis como hay zonas que están llenas de rodaduras hasta el punto de que inutilizan los caminos y eso es porque los camiones están entrando a llaves en comprar o sea están generando un problema medioambiental y también están estropeando los caminos de nuestra ciudad y esto el ayuntamiento sabemos que tiene constancia y se tiene que poner serio tiene que haber denuncias a la gente o sea la gente tiene que saber que Legareno es un sitio donde tirar su basura sus escombros y esto no es tan complicado creo que no es tan complicado no sé si has respondido a tu pregunta La opción que plantea el grupo de concejales no adscritos que no forman parte vuestra que se hayan de aquí por ejemplo está la rebaja también de sueldos salarios y no sé qué ¿es compatible con la propuesta vuestra o es una propuesta complementaria o es compatible A ver respondo yo la propuesta que llevan es la propuesta que presentamos el primer día en pleno municipal por lo tanto nosotros seguiremos votando a favor ahora son fuegos artificiales en el sentido de que lo hacen porque evidentemente están muy enfadados con que nosotros pensemos que hay que bajar el salario a gente que por trabajar un día cobra 1400 euros de todas formas aquí lo que hay que subrayar es una cosa el único partido el único que dona todo lo que excede tres salarios mínimos a causas sociales se lo devuelva a la ciudadanía el Legaremos el resto tienen discursos muy rimbombantes pero en el fondo se lo quedan ellos para financiar entiendo yo no puedo probarlo para financiar sus partidos y futuras acontecimientos electorales no puedo demostrarlo pero todo parece ser que es así porque dudo de que lo tengan además legalmente recogido como donaciones como hacemos nosotros en nuestras declaraciones de la renta donde todo el mundo sabe que es lo que donamos y que es lo que no donamos por lo tanto lo que está pasando en el pleno en los últimos seis meses desde el principio pero se está acentuando en los últimos seis meses es que todo el mundo está jugando al contorsionismo ideológico sabéis que todo ha cambiado desde que llegó Leganemos de que que hay cosas que antes no pasaban y que ahora los distintos partidos se las intentan apropiar por ejemplo recordáis que antes todos todos los portavoces creo recordar que todos los portavoces del pleno municipal podíamos verlos en el parco del Lega incluso comiendo a dos carrillos bueno esto ya no pasa desde que Leganemos decidió que se puede apoyar al Lega se puede ser del Lega hay compañeros que van todos los domingos a ver el fútbol yo no lo reconozco yo no voy a ver el fútbol pero desde que Leganemos dijo que no iba a los palcos porque entendíamos que se puede defender al Lega de otra manera pues hay otros que se suman a las causas de Leganemos igual que a donar dinero bueno a veces se utilizan las donaciones porque es mucho más barato que sacar publicidad en los medios ¿verdad? bueno para nosotros es una forma de ser no es un espectáculo ni es una cuestión de marketing y además estamos orgullosos y orgullosas de ellos y además os puedo asegurar que las organizaciones que reciben el dinero no son gente que conozcamos nosotros que es otra de las trampas darle dinero a sus asociaciones amigas nosotros ni siquiera conocíamos a las personas que se llevaron los últimos excedentes confiamos en su labor social hicimos un seguimiento para comprobar que es cierto lo que nos decían que hacían y nos parecieron los mejores proyectos sin más sí voy a hacer una pregunta porque ya de cerca y porque además justimos todos los impulsores de aquella marcha nocturna acaba de contar el portavoz del PT que tuvo ayer una reunión con la consejera de transportes en la que le volvió con hablar de muchas cosas del tema del cierre del metro sur de la obra de esas peces y del tema del búho y que por lo visto lo que le han trasladado es que quien tiene que decidir y no lo hace es la alcaldesa de Madrid si la estación de esas de cabecera de ese búho es Atocha o lo dice bien que esa es la situación que él ha trasladado yo te digo hace una hora que nos ha contado que de una vez que tuvo ayer con la consejera están esperando que la alcaldesa de Madrid conteste por saber si vosotros tenéis algún tipo de noticia o algún tipo de historia que ha contestado A ver nosotros y nosotras es otro caso igual ¿verdad? Todo el mundo se había olvidado del búho nocturno hasta que le ganemos lo presenta en pleno municipal también ganar fue en Labrada posteriormente se lleva una moción de Podemos a la que Ciudadanos y Partido Popular votan en contra por lo tanto no prospera y vuelve a presentar Ciudadanos una con similares características pero dándole la vuelta a las cosas buenas a nosotros nos parece bien que salga que se vote a favor la documentación este discurso es el discurso que también tenían fundamentalmente no tanto el alcalde sino Juventudes Socialistas que era culpa de Manuela Carmena nosotros les hemos pedido insistentemente se lo pedimos al alcalde socialista Santiago Llorente y se lo pedimos ahora Recuenco que nos enseñen la petición del consorcio al Ayuntamiento de Madrid para que el autobús llegue a Tocha y la denegación del Ayuntamiento porque nos parece que nos están tomando un poco el pelo el consorcio es quien está obligado a mover ficha y si tienen una documentación en la que el Ayuntamiento de Madrid niega la posibilidad de que los búhos nocturnos entren en el centro de Madrid bueno pues que la pongan encima de la mesa y que se aclare la verdad pero por ahora son dimes y diretes que son inaceptables por otro lado porque es que a veces se nos olvida que el Partido Socialista lleva muchísimos años gobernando y también el Partido Popular y que ninguno hizo nada ¿Recuerdas la ficha exacta de la marcha? Fue... ¿Ven y tantos de noviembre? Sí, sí ¿Pudo ser? Sí, sí con la fresca sí Con la fresquita diciembre en febrero pasa tres meses es decir ¿Partificinas en tres meses ya han escrito una carta o llamase por teléfono? Te pregunto Bueno es que... Puso más tiempo desde que presentamos la moción Eso es Por dos veces Ahora no tengo aquí el documento pero esto se lo hemos dicho en varias ocasiones a Juventudes Socialistas es que pasan más de tres meses creo recordar que son seis desde que presentamos la moción hasta que hay la solicitud del Ayuntamiento de Leganes a reunirse con el consorcio Es que la característica de este Ayuntamiento de la dejadez es que no hacen nada en menos de seis meses Es que no hacen nada en menos de seis meses El alcalde dijo el día de la presentación de los autobuses que fueron los representantes que habían mandado una carta tanto al consorcio o a la comunidad no sé si dijo a la comunidad o al consorcio no me acuerdo y otra al Ayuntamiento de Madrid y mencionó a la concejal Inés Avanés en concreto y dijo que mientras la comunidad si había no tenido respuesta del Ayuntamiento de Madrid de Inés Avanés estaban esperando todavía No sé si os consta qué carta es esa o qué... No nos consta lo que puedo hacer ahora fuera de la rueda de prensa es buscaros el documento y con la fecha en la que lo solicita el Partido Socialista El resto pues el alcalde habla pero es que dudamos de su palabra porque es que este documento nos había insistido en varias ocasiones de que lo había presentado con anterioridad y cuando se lo pedíamos y no lo entregaba decíamos pero esto cómo puede ser y efectivamente cuando vimos el documento vimos que sus palabras no eran ciertas que o el alcalde miente o hay alguien en su equipo que es bastante perezoso o las dos cosas Bueno pues si no hay más preguntas muchísimas gracias ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!